Y ya se va con Pokémon Trainer Y comienza este encuentro, tenemos a Potter contra Beto Potter usando a Peach Potter digo, bueno ustedes me entienden Vamos a ponerle aquí Shonen, no SRG porque este muchacho es SRG SRG Listo, ahí tenemos, tenemos bastante agresividad por parte de Potter Haciendo ya 65% Sin embargo Peach empieza con esos Edge Guarding Que ponen en dificultades a Potter Haciendo que cambie a Chari Una opción más fuerte Vemos ahí ese combo game por parte de Beto Que elimina rápidamente a ese Chari Sin embargo Potter llega con toda la agresividad Cambiando a Ivisor para poder hacer un Smash Que consiga el Stop Sin embargo no es suficiente Vemos ahí como Potter ahí quiere presionar con las hojas navaja Y tener, para tener en margen a Peach Para que no aproveche la ventaja que tiene en este momento 40% Vamos a ver si Peach puede lograr hacer un poquito más de combo Lo lleva a 62% Espera que se recupere Excelente leída por parte de Beto Sin embargo Potter lo envía hacia abajo Con ese Spike Que pues no le dieron el Sweet Spot Sin embargo pues terminó con su Stop Vemos ahí un Beto reseteado Que quiere aprovechar la ventaja que tiene en este momento Sin embargo Potter le está jugando con bastante spacing Está jugando bastante bien Y Potter rápidamente recupera la ventaja Teniendo a Peach en una situación complicada Sin embargo Peach se defiende Downer por parte de Potter Que deja en una situación de Hitchgarden a Peach Ese counter casi conecta Sin embargo fue un bait completamente Hacia Peach Sacando el hongo Y bueno Quitándole este segundo Stop Vemos ahí una Peach Que en este momento está algo desesperada Por terminar con este Stop de Potter Sin embargo Potter Quiere aprovechar la mayor cantidad de tiempo La ventaja que posee Vemos ahí el cambio hacia Chari Vamos a ver si le entra al menos algún Power Blitz Y rápidamente Beto se recupera Con ese Fer Sacando Sacando todo el cuero Tenemos ahí Peach Queriendo hacer un pocho Un poco de jogging Sin embargo Potter se recupera rápidamente La plataforma Con ese Ibis Está muy maldito Y otro Spike Que termina con este juego De manera muy impresionante Llevándose Potter Llevándose Potter Este primer encuentro Vamos a este segundo encuentro Y continuamos con este encuentro Tenemos al Pitch contra Pokémon Trainer Con parte de Potter Comienza este encuentro Nos vamos a Yoshi Yoshi Melee De tres plataformas Vamos a ver Que tanto puede Lograr A ver si puede Pitch Remontar Y sacarle un juego a Potter O si Potter es más ágil Y puede eliminar rápidamente A Pitch Vemos ahí como a Potter Le cuesta un poquito de movilidad En cambio de escenario Sin embargo Rápidamente se adapta Y usa las plataformas Para ejercer varios combos Sin embargo Pitch no se queda atrás De un back throw Consigue hacerle 73 de daño Edge Guardian Por parte de Potter Que rápidamente regresa a la plataforma Sin embargo Pitch Empieza a hacer un poquito más campy Más paciente Para poder Eliminar a Potter Tenemos un Potter Que Se viene ya porcentajes peligrosos 109% A 60 de Pitch Un buen fair Y me parece que Es stock Sin embargo Potter empieza a tener Un poquito de más De My Games Castigado Siendo castigado por Pitch Enviándolo por los aires Teniendo en alguna situación Peligrosa Hace el cambio a Charizard Vamos a ver si Charizard le puede conseguir Un poquito más de daño O le puede conseguir Un stock Ya que Potter es un jugador Muy cuidadoso A la hora de Escoger su Pokémon Vemos ahí un Charizard Que está cubriendo Los Los X Se viene el primer Five Blitz Que lo único que consigue Es hacerle más daño A Potter Y esa cola Es suficiente Para terminar Con el stock De Beto Con esa Pitch Sin embargo El porcentaje Que está teniendo En este momento Pitch Perdón Charizard Y no quiere ceder Y no quiere ceder Se desmotivar Se desmotiva completamente Y pierde este segundo Encuentro Dos a cero Es tres de cinco Ah, pues me dicen aquí Que es tres de cinco Beto un poquito desmotivado Por el desempeño Que tiene Que tuvo hace Breves momentos Tenemos un Potter Bastante tranquilo Bastante relajado Y Beto Un poquito estresado Porque no quiere perder Su segundo Su tercer juego Se viene este tercer encuentro De Titanes Comienza este tercer encuentro Vemos otra vez El pick por parte De Potter Con Pokémon Trainer Y Pitch Con Beto Rápidamente Ahí Potter Haciendo Bastante daño Por parte De Potter Que rápidamente Se recupera Y empieza a tener Bastante ventaja Competitiva Tenemos ahí Mucha presión Por parte de Potter Está jugando Bastante tranquilo Tiene toda la ventaja Sin embargo Cualquier reloj puede Cambiar la situación Tenemos ahí Una Pitch Que quiere Defenderse Sin embargo Ese cambio A Chaizar Le va a hacer Bastante daño Edge Guarding Que viene por parte De Chaizar Y casi le conecta Ese vaquer Sin embargo Pitch fue más Rápido Conectándole Ese Fer Tenemos ahí Un Potter Que está esperando El momento Apropiado Para soltarle La cola De la destrucción Pero ese counter Termina con el stock Perdón chicos Estoy un poquito enfermo Con el stock De Pitch Vemos ahí Un Potter Que empieza a tener La desventaja Sin embargo Rápidamente Elimina Ese stock De Pitch Poniendo parejas La situación Cambio A Ivisore Que empieza A edgeguardear A Pitch Sin embargo Pitch gana Todo el neutral Poniendo en una situación Complicada A Ivisore Se vienen bastantes Combos A un net por parte De Pitch Que eleva A Potter Por las plataformas Rápidamente Regresa a la plataforma Empezando a Pelear el juego Neutral Que Pitch Intenta ganar Pero no lo consigue Con un par de combos Rápidamente Ponen a Potter En esa situación De juggling Que se recupera Con ese backer Dos Doble backer Que hace bastante daño A Pitch Intenta hacer un spike Pero no lo consigue Y regresan a la plataforma Al juego neutral Pitch sin embargo Gana en la plataforma Con ese fair Chari regresa Con ese fire De manera segura Pero no es suficiente Pitch le asesta Un fair Para terminar Con su stock Vamos a ver Si se viene El juego número 4 O si Potter Puede consolidar Lo que es Su victoria Vemos ahí Squared ahí Tratando de Hacer bastante daño Cambio a Ivisore Se viene el downer Que no conecta Sin embargo Sin embargo El edge Edge Gartling Es bastante fuerte Vemos ahí Una Pitch Que quiere Hacer mucho daño Downer Para levantarlo A Fer Se viene Doble Doble Excelente Excelente Hojas navaja A Oper Para eliminar Con el stock De Pitch Sin embargo Vemos Dos veces el cambio A Chari Y ahora está Con Squared Vamos a ver Si puede Conseguir bastante daño Se viene el cambio A Ivisore Beto está a punto De resetear De ganar Un juego Para irse A juego 4 Y poder Retomar Esta situación Vemos ahí Como Ivisore Ya se encuentra En una situación Complicada Y Chari Rápidamente Con su doble ala Manda por los aires A Pitch Que se encuentra En una situación Complicada Se viene El throw Por parte de Chari Se recupera De manera efectiva Sin embargo Beto ya lo estaba Esperando Casi le mete El counter Le pudo leer El recovery Pero se lo leyó Muy arriba Se viene Recompañado Otra vez Con Firebleed 150% Chari Está En fire Viene ahí El recovery Por parte de Pitch Va que por parte De Pitch Casi elimina A Chari Y ese Firebleed Fue suficiente Para poder Definir La chance Dicen por ahí Que esa es La chance Yo no sé Qué pensar